¿Qué es la innovación? Y eso también nos ha ayudado a poder tener un alineamiento posterior de cómo vamos a trabajar la innovación en base a lo que ya tenemos actualmente. ¿Qué es la innovación? ¿Qué es bien? ¿Qué es mal? ¿Cuáles son los parámetros con los cuales nos vamos a medir? Eso nos ayuda a la encuesta. Entonces ahí realmente nos dimos cuenta que vamos por un buen camino, un camino que hay que seguir construyendo en cada una de las unidades, que como promedio sentimos que estamos bien, pero realmente como somos una empresa de excelencia, también nos vamos a retar a poder llegar a lo mejor y saber los pasos que debemos hacer. ¿Qué es la innovación? En el mismo nivel. No ha pasado eso por el momento porque realmente estamos con unas unidades con una mejor medición que otra en términos de innovación. Entonces uno de los retos es poder tener un alineamiento corporativo en el cual todas las unidades, independientemente de su giro de negocio, puedan montarse y puedan también desarrollar la innovación por sí. Realmente para mí esta medición sirve cualquier tipo de empresa, sobre todo la empresa que quiera también entender en términos de innovación cómo está y cuáles son los pasos que puede llegar a seguir para mejorar en la innovación. A veces uno puede cometer el error de decir no estoy nada innovando, pero cuando hace ese tipo de encuestas se da cuenta que su personal lo ve de otra forma. Ve realmente que sí hay pasos en términos de innovación o incluso puede llegar a pasar lo contrario. Uno diga yo estoy innovando completamente y más bien un personal diga no lo veo así, que eso sería más un tema de comunicación. Entonces yo creo que sí es importante para las empresas que la innovación es importante poderse meter en estas encuestas que lo pueden ayudar a uno a entender cuál es el camino seguir. Realmente me parece que es una encuesta bastante sólida en la cual tiene muy claro cuáles son los rubros que va a medir, es muy claro cuáles son las preguntas que está de alguna manera generando para apuntar el resultado adecuado y también es bastante fácil de entender y digerir para poder llegar a un consenso de cuáles van a ser los siguientes pasos en la administración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!